¡Vamos a Mr. McKinney! ¡Mr. McKinney! La máquina de la comedia ¡Mr. McKinney! La máquina, la máquina de la comedia, Dios te bendiga La máquina de la comedia, aquí estamos con todo el cariño ¡Mr. el mero mero la máquina! ¡Aquí estamos en la que es buena! ¡Le está dando la máquina de la puta! ¡No me detengo! Para Kid Musical, hoy vamos a tener una entrevista espectacular Vamos a entrevistar a la máquina de la comedia La máquina de la comedia, de sus amigos de Aron y su grupo Ilusión ¡Eres Jorge Cueva! Un abrazo teniendo ahí Mr. McKinney, la máquina de la comedia ¡Chao, chao! ¡Suerte! Mr. McKinney, la máquina de la comedia ¡Chao, chao! ¡Suerte! ¡Ajú, chao! no, 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 no... No, no, no! El gado xochitlo El gado xochitlo ¡Sago, chao! ¡So! ¡So! Gracias.